nos gusta permanecer fuera de la red el mayor tiempo posible dos tres cuatro semanas tanto como podamos es la primera vez que tenemos una configuración de ducha completa como esta en una plataforma tuvimos uno emergente antes una de las razones por las que estamos por un vehículo un poco más grande fue para poder agregar un par de motocicletas aquí si nos fijamos en la estética y el diseño que buscamos siento que cualquier otra opción simplemente no se veía bien con lo que buscábamos hola somos avi mel ven a ver nuestro camión de expedición bienvenido al exterior de nuestro camión día y expedición hemos realizado bastantes mejoras en el exterior la mayor mejora obviamente es agregar la caja de 13 pies al chasis tenemos este parachoques aquí originalmente tenía un parachoques de aspecto realmente original y luego la otra cosa que hicimos fue mejorar las ruedas y los neumáticos entonces obtuvimos estas llantas de device design cool y pudimos actualizar estas llantas a 35 pulgadas lo cual es mucho mejor para todo terreno y para espacio libre esta camioneta está originalmente pintada blanco entonces terminamos eligiendo un subaru verde otoñal sabíamos que queríamos un color verdoso y un día vimos uno de esos conduciendo y pensamos ese es el que queremos hacer y terminamos pintando esto en el lake tom meiko en salt lake city entonces una experiencia realmente divertida durante esta construcción pasando a la parte superior del área de nuestra cabina agregamos un porte equipajes que también nos permitió agregar algo de almacenamiento adicional de entonces pusimos un estuche de carga liprón allí además de eso tenemos algunas tablas de tracción de primer nivel que definitivamente son imprescindibles para salir de la carretera le agregamos una barra de luz de nid y también tenemos una en la parte delantera de nuestro parachoques y tenemos varios en el costado de nuestra plataforma sólo para iluminar durante la noche nos gusta permanecer fuera de la red el mayor tiempo posible 234 semanas tanto como podamos lo que eso hace es acumular mucha basura en nuestras versiones anteriores no teníamos tanto espacio dedicado para ellos entonces esta vez sabíamos que queríamos algo que pudiera transportar eso mantenerlo afuera que fuera fácil deshacernos de él más adelante debido a la altura de la caja definitivamente sabíamos que queríamos algo cómodo para entrar y salir por la puerta de entrada entonces agregamos estos pasos mediante torque lift brillan en la oscuridad lo cual es realmente genial y son retráctiles por lo que básicamente pueden funcionar con cualquier terreno en el que te encuentres lo cual es realmente genial de este lado tenemos una puerta de carga que se abre y podemos acceder fácilmente a nuestras pesas y equipo de entrenamiento como puedes ver detrás de mí tenemos esta barra de dominadas que agregamos a esta construcción esto es muy fácil simplemente se levanta y está listo para funcionar tenemos cables que podemos conectarle y hacer todo tipo de ejercicio diferentes tenemos un banco ajustable y también tenemos mancuernas ajustables con bloque eléctrico nos gusta mucho mantenernos activos en la carretera eso simplemente incluye el senderismo para nosotros también incluye ejercicio con pesas en la parte superior tenemos algunas exclusiones de aluminio que usamos para nuestra vaca esos son los que contienen nuestros mil vatios de paneles solares exclusivos también tenemos nuestro huevo está ahí arriba y también tenemos nuestro starlink bienvenido al interior de nuestra pequeña casa optamos por un diseño rústico minimalista realmente queríamos mantener las cosas simples queríamos líneas limpias en todas partes y optamos por un aspecto oscuro y acogedor que pareciera una iglesia histórica noruega como pueden ver aquí en nuestra cocina tenemos muchos gabinetes superiores de este lado es donde tenemos nuestros artículos de baño artículos de tocador ese tipo de cosas y una cosa que no querrás olvidar son algunos amortiguadores de gas porque lo último que quieres hacer es intentar sostener la cabina mientras guardas las cosas y aquí arriba tenemos una pequeña zona de decoración si bien perdemos algo de área de almacenamiento allí queríamos que aún así se sintiera un poco más hogareño aquí entonces hemos agregado la gestación y este es un modelo 3d de una iglesia histórica noruega llamada esterca como no cocinamos todo el tiempo mantuvimos nuestras encimeras muy limpias y vacías no pusimos una estufa ni nada directamente en el mostrador porque utilizamos un mostrador más que solo para cocinar tenemos nuestra estufa de inducción aquí mismo y podemos sacarla del cajón y ponerla en la encimera cuando queramos cocinar tenemos un espacio dedicado aquí arriba para que nuestro microondas caliente las cosas muy rápidamente cuando sea necesario abajo en este cajón de aquí tenemos nuestros cubiertos tazas y vasos adicionales tazones y luego en el fondo tenemos nuestras ollas y sartenes en nuestra lista de deseos principales una de las cosas que queríamos ser un refrigerador más grande para poder almacenar más alimentos cuando estamos fuera en el vehículo por periodos de tiempo más prolongados entonces este modelo en particular no se pliega en 8 dc son 8 pies cúbicos en los tres años anteriores de viaje sólo tuvimos un combo de refrigerador congelador de tres pies cúbicos entonces esta es definitivamente una gran mejora una de las cosas que la gente mencionó fue no utilizar un fregadero negro para tus construcciones porque se ensucian y hay que limpiarlos con bastante frecuencia pero si nos fijamos en la estética y el diseño que buscamos siento que cualquier otra opción simplemente no se vería bien y no sería lo que estábamos buscando entonces instalamos un fregadero de 16 por 20 de rabi es un granito épico y no lo cambiaría por uno de acero inoxidable porque me gusta su apariencia para mantener el ambiente acogedor y sentirse realmente hogareño ave quería agregar algunos apliques a ambos lados del fregadero encontramos estos que parecen antorchas son regulables y añaden un toque realmente agradable al interior de nuestra construcción aquí mucha gente se ha preguntado si optar por una constitución muy oscura pero en realidad lo disfrutamos mucho y una de las formas de mantenerlo un poco más brillante es agregando mucha luz natural entonces agregamos ventanas tan grandes como pudimos tanto en el lado del pasajero como en el del conductor y aquí también tenemos una pequeña ventana al frente estas son ventanas abatibles sabíamos que queríamos optar por estos por las características que tienen tiene algunos amortiguadores de gas donde puedes elegir qué tan abierto quieres y tiene una mampara de este lado y luego una cortina opaca del lado opuesto aquí mismo tenéis otra parte de nuestra cocina disponemos de una zona de almacenamiento superior y otra inferior en la parte superior tenemos este bonito cajón que alberga nuestro horno podemos simplemente sacarlo y ponerlo en la encimera cuando queramos usarlo y también hemos agregado para todos nuestros cajones aquí estas lindas y realmente elegantes guías para cajones negras son bastante fáciles de instalar pero también me gusta lo lejos que llegan y la parte de abajo es nuestro tanque de agua aquí se pueden almacenar 42 galones de agua esto es para todo nuestro sistema de plomería detrás del tanque de agua tenemos nuestra bomba y acumulador de agua sea aflo tenemos un filtro de gota de agua en todo nuestro sistema de plomería de esa manera ya sea agua que va a la ducha o agua que va al lavabo toda se filtra justo al lado está nuestro sistema de calentamiento de agua hidrónico entonces cómo funciona eso es que tenemos el calefactor en el compartimiento del motor y circula nuevamente debajo de este gabinete aquí abajo es un refrigerante que circula por toda la tubería para llevarlo a nuestro calentador de agua entonces es como un calentador de agua instantáneo pero tiene un consumo de energía muy muy bajo sólo toma entre 5 y 10 minutos calentarse y luego obtendrás agua caliente instantánea del fregadero y luego también de la ducha una de las razones por las que decidimos salir a la carretera es que estábamos un poco estancados y había visto algunas personas viajar a tiempo completo para poder explorar todo el país y pensé eso es lo que quiero hacer fueron necesarios algunos años para convencer a ave de que se mudará a una furgoneta pero también para poder ahorrar probablemente fueron unos cuatro años de ahorro para comprar nuestra primera camioneta y luego poder tomarnos un año libre para explorar todos los lugares que quisiéramos entonces cuando estableces tus metas y sueños es una de esas cosas que no sucede la noche a la mañana llevo un tiempo tienes que hacer mucha planificación muchos ahorros y mucha configuración habiendo construido nuestras dos camionetas anteriores podemos ahorrar bastante dinero haciendo eso y tomamos ese dinero y pudimos pagarle un par de amigos y constructores para que nos ayudaran a construir esta nueva plataforma en el lado opuesto de la cocina se encuentra la zona de salón y la zona de despacho para los sofás muchas veces en las plataformas la gente usa una pieza de espuma cubierta con tela lo hemos hecho antes en un banco nuestro pero en esta pequeña casa queríamos una zona de estar cómoda y realmente no nos pareció muy cómoda encontramos este sofá de 49 pulgadas aquí en el paso 9 entonces pudimos no usar las piernas solo usar el sofá y lo colocamos en una caja que construimos que nos permite tener algo de almacenamiento adicional debajo y en la parte trasera aquí y también algunos asientos cómodos encontramos este soporte de mesa ajustable para vehículos recreativos que agregamos al frente del sofá y que nos permite tener un área de escritorio para trabajar un área para jugar con amigos o un área para poder cenar aquí arriba tenemos un gabinete de almacenamiento superior y en este tenemos nuestros interruptores de luz y libros y en la parte trasera tenemos un área para algunos equipos de cámara justo atrás está nuestra pared de arte queríamos un par de fotogramas para incluir algunas fotos que tomamos durante nuestros viajes queríamos mantener el diseño fluido con las piezas de madera negras y grises que combinan con la pared de nuestro dormitorio que les mostraremos en un momento trabajamos de forma remota y queríamos un área cómoda para un escritorio entonces aquí tenemos esta hoja emergente que nos permite poder sentarnos debajo de ella con una silla de oficina y sentarnos y trabajar cómodamente entonces todo nuestro sistema eléctrico hemos podido compactarlo en esta pequeña área de aquí así pues contamos con un sistema eléctrico completo de signature solar la parte superior del techo tiene mil vatios de energía solar tenemos dos baterías de 400 amperios hora cada una son baterías para rack de servidores lo que permite un tamaño realmente reducido y aquí de este lado tenemos un inversor de 3000 vatios con un inversor de ese tamaño le permite hacer funcionar cosas como placas de inducción estufas microondas y tenemos computadoras portátiles contamos con una variedad de tomas de corriente tanto usb como de 120 voltios en toda la plataforma aquí es donde puedes ver todo el panel de sistemas entonces esto le dirá cosas como el porcentaje de su batería le permitirá saber cuánta energía solar está recibiendo cuánto está usando también cuánto está usando e invirtiendo su inversor y luego también en la parte superior izquierda tiene un lugar para si está conectado a la toma de muelle para nuestro aislamiento lo tenemos en nuestras paredes y también en nuestro techo optamos por un tinsulate 3m para nosotros las ventajas superaron a las desventajas en comparación con la lana u otras opciones de hecho compramos nuestro aislamiento en van life outfitters porque era un precio realmente razonable y luego el envío fue súper rápido en nuestro ajustado cronograma cuando estábamos construyendo cuando entre por primera vez en nuestra camioneta notará la hermosa puerta del baño está totalmente hecho a medida por nuestro amigo kevin cuando estábamos en el área del noreste de nueva inglaterra vimos una puerta similar a esta y supo que ese era el diseño que quería elegir para nuestra construcción empieza que ves aquí hasta el ojo de la cerradura y nuestra pieza de cuervo cortada en hierro ha sido elegida a medida por ave y esto de aquí va directo a nuestro baño es la primera vez que tenemos una configuración de ducha completa como esta en una plataforma tuvimos una ventana emergente antes y ambas opciones son excelentes pero esta la hemos disfrutado mucho para el área de nuestro baño lo que realmente hicimos fue usar madera normal y luego le pusimos un poco de protector rojo por todas partes para las costuras usamos cinta de costura y un protector rojo encima nuevamente justo en la parte superior de nuestra ducha tenemos una luz y un respiradero al mismo tiempo como inodoro hemos optado por un inodoro de compostaje de ovo este es el origen ovo tiene un recipiente para orina en el frente un recipiente para sólidos en la parte posterior y también tiene un tubo de ventilación que sale por la parte posterior para una configuración de baño húmedo como la nuestra tienen una cubierta que simplemente lo cubre por lo tanto si no desea sacar el baño para darse una ducha rápida estará protegido por eso hasta ahora todo bien el volteador eléctrico es realmente bonito simplemente presiona el botón y ya hará su trabajo así que no tienes que preocuparte por los sólidos para subir a la cama hemos añadido unas escaleras personalizadas y por supuesto en una vida pequeña debes utilizar cada pequeño espacio que tienes por eso hemos convertido estos pasos en pequeños pasos de almacenamiento solo tenemos un espacio para guardar zapatos aquí abajo que está cerca de la puerta al lado de nuestra zona de baño aquí tenemos nuestra zona dormitor terminamos poniendo esto como una configuración de norte a sur uno porque nos gusta dormir así y dos porque de hecho más adelante os lo vamos a enseñar tenemos un par de motocicletas debajo aquí este es un colchón zenus tamaño queen los hemos tenido en nuestras dos versiones anteriores de camionetas y si tuviéramos una casa también tendríamos una de estas son súper cómodos en nuestra pared agregamos una tabla de madera de granero lo que hicimos fue cortarlos para imitar básicamente las tejas de las antiguas iglesias noruegas solo los hice lucir un poco más modernos los obtuvimos de woodplant.com lo mejor de estos es que están realmente secados al horno lo que significa que una vez que llegan a climas húmedos aún mantienen su forma terminamos eligiendo una variedad de tinder solo para unir todo y para el techo también utilizamos traslapado de web plan que simplemente pintamos de negro encima hemos estado aquí muy contentos con los resultados para aumentar nuestra comodidad instalamos este aire acondicionado nomadic x 3 12 y vt encima de nuestra cama las rejillas de ventilación son multidireccionales lo que es muy agradable dependiendo de donde esté sentado también hay muchas funciones y botones diferentes aquí para el modo ventilador y el modo ecológico recibimos el kit de instalación de bricolaje y sobre todo fuera plug and play muy fácil de instalar escondido en la parte trasera detrás de nuestro baño está nuestra cómoda donde guardamos nuestra ropa justo encima de nuestro área de mini garaje hace poco más de tres años y medio nos estábamos preparando para salir a la carretera en nuestra camioneta parcialmente autoconvertida queríamos ver tantos lugares como pudiéramos durante ese año y encontrar un lugar donde establecernos pero no nos dimos cuenta de que amábamos ese estilo de vida y por eso terminamos construyendo una camioneta for transit que tenía el diseño perfecto que necesitábamos para viajar a tiempo completo y el diseño estaba a punto soy camarógrafo aquí en tiny home tours yo soy el administrador de contenido multimedia aquí pudimos asociarnos con tiny home tours y filmar todo el proceso de principio a fin lo que puedes ver en una serie completa en este canal originalmente estábamos analizando los F350 y F450 sólo por limitaciones presupuestarias pensábamos que los F50 estaban fuera de nuestro alcance vimos este vehículo en particular aparecer en facebook marketplace nos comunicamos con el propietario y descubrimos que se vendió aproximadamente tres días después mel estaba navegando por facebook marketplace nuevamente y este camión apareció nuevamente y terminamos llamando a ese propietario su negocio fracasó y fuimos a california creo que al día siguiente y terminamos comprándolo y este es un 2012 elegimos eso porque sólo tenía 19 mil millas pero nos faltan algunas de las comunidades como bluetooth reproductor multimedia mapas todo ese tipo de cosas entonces aquí tenemos esta unidad de carpool ride que es una cámara retrovisora pero podemos reproducir spotify por bluetooth mostrar nuestros mapas todo eso aquí y sentir que tenemos los lujos de un automóvil moderno y un vehículo un poco más antiguo pero bonito acabamos de la esto hace dos días pero la vida en la carretera secundaria a veces le gusta decorar su vehículo en la puerta de carga aquí en el interior tenemos acceso a nuestro depósito de agua podemos llenarlo desde aquí y también disponemos de manguera de lavado de hecho preferimos las jarras de agua en general debido a su versatilidad pero también a la forma en que funciona esta construcción y a poder maximizar el agua esta vez fuimos con el tanque aquí tenemos nuestra zona de minitransportistas de juguetes una de las razones por las que optamos por un vehículo un poco más grande fue para poder agregar un par de motocicletas aquí meld tiene su licencia desde hace bastante tiempo y siempre ha soñado con poder montarlos en todos los lugares en los que hemos estado recién obtuve mi licencia este año así que ahora podría hacerlo con ella configuración super fácil podemos simplemente sacar nuestras rampas desde aquí y colocarlas hacia abajo y simplemente se acercan hacia arriba un pero en general funcionó bien para nosotros y estamos muy emocionados de poder llevarlos a muchos lugares cuando oscurece tenemos un panel de interruptores aquí para que podamos ver todo un poco mejor a la derecha tenemos nuestro mini mini garaje para poder permanecer más tiempo fuera de la red tenemos un par de bolsas de almacenamiento aquí también tenemos nuestro material de entrenamiento aquí un poco más de eso tenemos un banco plegable nuestros cables y poleas y cosas así escalera telescópica arriba en nuestro techo disponemos de todo todo superior nos gusta mucho tener nuestras puertas traseras abiertas a veces puede hacer bastante sol simplemente sacamos ese todo y eso nos bloquea el sol nos han preguntado cómo es el futuro para nosotros quiero decir esto es todo esto es lo que nos encanta hacer esta es la meta y el sueño que nos propusimos simplemente seguiremos explorando nuevos lugares seguiremos fotografiando y capturando los recuerdos de nuestros viajes gracias por revisar nuestra plataforma asegúrese de consultar la serie de compilaciones donde le mostramos de principio a fin cómo construimos esto y si quieres saber más sobre nosotros o seguir nuestros viajes puedes encontrarnos en avian mail en la mayoría de las plataformas especialmente en youtube gracias por mirar